Sí, es verdad. Siempre estaba a nuestro lado en los momentos más difíciles. Cuando me ponga bien y salga de aquí, lo vamos a invitar. ¿Sabes a dónde quiero ir, Carlos Alberto? A las lagunas de Stempavala. Quiero ver la naturaleza y esos loritos azules tan bonitos que hay ahí. Llevamos comida y nos sentamos a comer sobre la hierba. Y podemos caminar sobre el lugar como hacíamos antes. El doctor va a revisar a la paciente. ¿Pueden esperar un momento afuera, por favor? Sí, por supuesto. Vamos a Grego. Así está bien. Cierre las cortinas, Otilia. Sí, doctor. ¿Estamos solos, doctor? Sí, señora. Va a decirme entonces la verdad. Pues te felicito, Junior. Te le ha sabido meter a mi papá muy bien. Porque ha comprendido lo mucho que valgo. En cambio, tú me volteaste la espalda. Y eso no lo olvido. Pero para ti. No cantes victoria, chiquita. Tu papá me ha dado mi lugar. Incluso ya me dijo que quiere que los visite en tu casa. Así piensa, papá. Y yo lo respeto. Pero no estoy de acuerdo con él. ¿Te molesta que me dé mi lugar? Pues lo siento por ti. Porque al honorable señor, don Víctor Rivadeneira, lo tengo en un puño. Aunque si he de serte franco, todavía no entiendo por qué. Por algo que acabas de mencionar. Mi papá es todo un caballero. Pues yo me voy a aprovechar de sus buenos sentimientos para cobrarme lo mal que me trataste tú, terminando conmigo sin razón. Así que prepárate, porque voy a ir a visitarte muy seguido. Eso sí estoy de acuerdo. Aunque no lo estés, porque tal vez con el tiempo vuelva a convencerte de que yo soy lo mejor para ti y podamos reanudar nuestro noviazgo. Qué pena que mi papá no se ha dado cuenta de la clase de individuo que eres. Pero voy a hacer lo imposible por abrirle los ojos y que te conozca como realmente eres. Un patán interesado y majadero que no merece tanta preocupación por parte de él. Pues te va a costar trabajo, mi reina. Mucho trabajo. Ya lo veremos. Te advierto que si me sigues molestando va a ser contraproducente y te vas a arrepentir. Haz lo que quieras, mi reina. Francamente, me tienes sin cuidado. ¿La verdad sobre qué, señora? Sobre lo que me pasa. Yo noto que me están ocultando algo. Dígame, por favor, la verdad. ¿Qué es lo que tengo, doctor? Es preferible saberlo, se lo aseguro. ¿Ya le han dicho que no tiene nada grave? Porque entonces no me quitan la venda de los ojos. Porque están muy lastimados y por el momento no puede ver bien. Pero es algo pasajero. Doctor, no me engaña. Por supuesto que no. Apague la luz, Otilia, por favor. ¿Qué te pasa, Mappetito? Estoy furiosa. ¿Y eso? ¿Por qué? El hijito de papá me llamó. Sigue igual o más pesado que antes. ¡Ay! ¿Qué te dijo? Que tiene a papá en un puño y que puede hacer con él lo que quiera. Que me prepare. Porque va a venir a visitarnos seguido. Precisamente porque papá lo invitó. ¡Oh! Imagínate la que nos espera. ¿Y tú? ¿Qué le dijiste? Le canté sus verdades. Que es un patán aprovechado. Pero eso lo tiene sin cuidado porque se ha propuesto escalar un sitio que no le corresponde. ¡Ay, ay! Mira, estoy de acuerdo en que tu papá le ha dado demasiadas alas. Si ahora Junior se porta así, no quiero ni imaginarme cuando se entere que es hijo de papá. ¡Ay! No, 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 no. No te creas. A mí me da miedo porque puede ser peligroso. ¡Ay, no! Ni lo digas. Es la verdad, mamá. Ya tú verás que va a sacar provecho de todo. Pues no vamos a permitirlo, Tania. Tenemos que hacer algo. ¿Sabes? Necesitamos sacar a Junior de la vida de tu papá como sea. ¡Adelante! ¿Quiere usted verme? Sí, Juvencio. Necesito que hablemos. Siéntate. Así estoy bien. Espero que sepas comprender. Se trata de Araceli. Ya sé lo que me va a decir. Que mi hermana debe irse al pueblo, ¿verdad? Sí, Juvencio. Es lo mejor que pueda hacer. Ella lo quiere a usted. Y cuando se quiere, no se mira para otra parte. ¿Y quién piensa que va a convencerla de que se regrese al pueblo? Usted tiene una responsabilidad con ella puesto que se casaron. Pero ya no la quiero. ¿Y por qué no lo pensó antes? Lo que hizo fue engañarla y llenarle la cabeza de humo para ahora salirle con esto. No pienso seguirla engañando, Juvencio. No la quiero. He hecho el esfuerzo. He querido pensar que con el tiempo podía llegar a quererla. Pero no. Estoy perdiendo el tiempo nada más. Y haciéndoselo perder a ella. Yo sé que a Celia es buena y todo lo que tú quieras. Pero no me nace quererla. Ahora, lo mejor es que pongamos distancia de por medio de una vez por todas. Voy a darte dinero para que te la lleves de la capital. Yo vine a cambiarme. Sagrario se quedó acompañando a Virginia. Es horrible lo que está sucediendo, Carlos Alberto. ¿Es que no hay esperanzas de que Virginia recobre la vista? Desgraciadamente parece que no. Aunque le van a seguir haciendo estudios. Y todo por mi culpa. Si yo no le hubiera dicho a Memito que papá estaba en la fábrica trabajando, no habría ido a ese lugar. No, eso ya no importa, Violeta. Las cosas suceden sin que podamos evitarlo. No tenemos control de lo que no depende de nosotros. ¿Cuándo va a regresar a la casa? Todavía no se sabe. Pero cuando Virginia regrese, le costará trabajo valerse por sí misma. Yo les pido a todos que traten de hacerle la vida lo más llevadera posible para que pueda soportar su desgracia. Seremos unos canallas si no lo hiciéramos así. Gracias, Ando. Yo sabía que iba a contar contigo. Y tú, ahora que Virginia está así, ¿qué piensas hacer? ¿Casarme con ella como lo habíamos planeado? Para mí su ceguera no es un impedimento. Ahora con más ganas voy a tratar de hacerla feliz. Y se moleste, joven Danilo. ¿Por qué? ¿Esto dinero se lo merece a Araceli? Pues déselo a ella. Yo no voy a colaborar con usted ofendiéndola de esa manera. Aunque Dios sabe que yo quiero que se vaya y se olvide de usted para siempre mandándolo al mismito infierno de una vez. Pero no me puedo meter en eso. Ella es tu hermana. Convence la juvención. No. Ese es un problema de ustedes dos. Y si Araceli no quiere irse, si quiere quedarse, usted va a tener que seguir con ella. Como que hay un dios en el cielo. Me estás amenazando. Nada más le estoy advirtiendo. Juvencio. Tú sabes que yo solamente he querido a una mujer en mi vida. Pero da la casualidad que esa mujer no es para usted, sino para otro. Que es mucho mejor. Y vale más por decente y por hombre. ¿Tiene ganas de golpearme y pelearse conmigo? Porque yo estoy encantado. Soy un estúpido por hablar contigo. ¡Lárgate de mi oficina, lárgate! ¡Lárgate! ¿Provisaste ya de la cafetería, Sagrario? No, no es Sagrario. Soy yo, Virginia. Anabella, ¿qué haces aquí? Debiste burlarte de mi desgracia. No, queridita. Para nada. Solo vine a decir de lo que todos te están ocultando. ¿Y qué es lo que todos me ocultan, Anabella? Que estás ciega, Virginia. Ciega para siempre. Ciega para siempre. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!